hola a todos es un nuevo vídeo más y esta vez es una vez más sobre el mundo de pokémon y bueno ya sabéis que últimamente pues ya tenía que haber salido ya lo que era la actualización del banco de pokémon que ya lo sabíamos que iba a salir a finales de enero y bueno ya ha salido oficialmente ya está actualizado el banco de pokémon para sol y pokémon luna os puede decir que ya se ha publicado la actualización 1.3 del banco de pokémon con esta actualización se añade por fin soporte a los juegos de la séptima generación de forma que ahora podemos almacenar allí los nuevos pokémon en pokémon sol y pokémon luna y recibir en esas ediciones también los antiguos pokémon de la sexta generación es decir pokémon x pokémon y el río omega o zafiro alfa también han aprovechado para distribuir el cristal zeta de miu ya les aseguro que alguno de vosotros ya se habéis adelantado el miústal zeta entre los usuarios del banco de pokémon con este cristal el mío ya sabéis que conozca el movimiento del psíquico por realizar su movimiento zeta exclusivo supernova original y os puedo decir que se podrá conseguir hasta el día 2 de octubre del 2017 en cierto ya tenemos desde ahora desde febrero tendremos hasta octubre hasta el 2 de octubre para pues eso descargarnos esta nueva actualización pagar los 5 euros que toca anualmente directamente pues tendremos todos los juegos de todos los pokémon y todos los que estamos consiguiendo en esta generación guardarlos en la nube y así no tener la oportunidad de perdernos si se nos rompe el cartucho del propio juego y encima conseguiremos el cristal de miu así que no nos podemos ni quejar tampoco también junto a esta actualización del banco de pokémon se ha publicado también una actualización también del poque trasladado que para añadir soporta a los juegos de la primera generación disponibles en la consola virtual de la 3ds ya sabéis el pokémon azul porque monrojo porque con amarillo porque mon verde aunque en verde sólo es en japón pero bueno para que lo sepáis así que también podemos enviar los pokémon desde esta primera generación hasta la séptima estos pokémon os puedo decir que tendrán sus habilidades ocultas al ser transferidas en caso de que también cuenten con esa habilidad oculta vale es decir no perderemos nada de esos pokémon y por último también de esta actualización del banco de pokémon también se ha añadido una ya sabéis la función de la porque es nacional al propio banco de pokémon que registra automáticamente todos los pokémon que poseamos en las secciones de séptima y sexta generación que nos conectemos con él ya sabéis que en un vídeo de hace bastante tiempo no sé dos tres o tres semanas ya no me acuerdo exactamente cuando le subí pero bueno sé que os dije que la porque es nacional ya sabéis que son 802 pokémon en total y bueno la porque desde alola sólo eran 302 entonces nos faltaban 500 pokémon y nos hacíamos la pregunta de dónde están esos 500 pokémon que faltan entonces la porque es nacional que son todos los pokémon desde la primera desde el pokémon 1 que es vulvasor hasta el último que es en los legendarios de estas de la porque desde alola entonces os puedo decir que ahora ya sabéis que la porque es nacional estaba directamente incluida en el banco de pokémon pero bueno este vídeo era para eso para decirnos que la actualización del banco de pokémon ya está lista que la podemos descargar podemos también descargar la nueva actualización de porque trasladador para pasarnos las cosas de pokémon rojo porque un azul porque con amarillo de la consola virtual pasarlos a porque como sólo una y disfrutar de ellos también en estas generaciones y por supuesto pues eso también nos van a regalar el cristal de mío el me gusta al zeta y por supuesto si conoce movimiento psíquico pues tendrá este movimiento el de supernova original que está bastante chulo y nada más sólo quería informaros de eso de que ya se ha lanzado la actualización del banco de pokémon y que es completamente incompatible si encontréis alguna algún error o lo que sea algún bug pues decírselo a nintendo para que directamente lo vaya arreglando en las próximas actualizaciones y no os puedo aumentar nada más sólo eso estoy bueno sé que seguro que alguno me preguntaréis sobre el pokémon global link creo que todavía sigue están dando el error creo que no dan con ello el por qué no funciona al iniciar sesión nosotros ponemos nuestro usuario nuestra contraseña y directamente cuando vamos a iniciar sesión ya sea por intro por lo que queráis darle directamente no vuelve a cargar la página es decir tienen un error bastante gordo que directamente ya no funciona en los antiguos en los nuevos usuarios pero bueno todas estas funcionadas el ganador sepa algo no os preocupéis que yo os lo traeré al canal si nada más espero os ha gustado esta mini noticia de pokémon que seguir disfrutando de esta pedazo de saga y por supuesto eso conseguir el que está el zeta de miu y al menos podernos pasar todos esos pokémon de las generaciones antiguas y poderlos disfrutar porque hemos sol y porque hemos luna así que nada más gracias por el vídeo espero que os haya gustado esta noticia y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego